Yo lo vamos a solucionar nosotros. Yo no soy la nana, sino la mamá. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto. La vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Quédese en Televisión Nacional. Ya viene Edición Central de 24 Horas. Rodeada de codicia. Solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto. La vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. 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 A ámame, ámame, ámame. A ámame. Las canciones de amame, un caser inolvidable, ya están a la venta en todo el país. Otro éxito de Televisión Nacional y Músicavisión No me dejaba tranquila, vos, ¿qué querés que haga? Pero parece que tú tampoco lo dejás ahí tranquila Es mucho, ¿eh? Pero lógico, ¿qué quieren que haga? Díganme, por favor, si me quedan mirando con esa carita ardilla Que tiene, amoroso, y meciéndome... ¿Qué acaso preguntan? Si acaso, ve, hemos andado en auto Ustedes dicen que no bajo ningún motivo Mire, ¿sabes? Yo voy a contar todo, todo, todo ¿Puedes seguir usando tu nombre? Aunque ilegalmente eres Mariana Fesar A pesar de todo Tú eres el mejor hombre del mundo Te quiero También te quiero Y yo ya no sé qué hacer, no se me ocurre qué hacer Para que Luciano se dé cuenta Se dé cuenta del tipo de mujer con el que estás aliando ¿No la encuentras tú maravillosa? Sí, sí, sí La mujer, la mujer más maravillosa de este mundo Te juro que para mí es un sueño El paquete estaba abierto y yo vi que adentro había un video Bueno, yo pensé que era una película Y claro, era una película En la que salía Daniela y otras niñas Y la verdad es que no era precisamente cinearte Jaguar Yu Este lunes están todos invitados a la fonda de los Valdivieso Doloso Porque el supremo gobierno quiere conferirte el honor de que tengas cargo de la inauguración de la fonda de ti Lunes a las 10 de la noche en Televisión Nacional Jaguar Yu Con el auspicio de Mademsa Presentamos Tata Colores Pensa Somela Mademsa Y Cerrilosa Unieron sus servicios técnicos Creando la red de atención más grande del país Para que sus artefactos en casa la acompañen muchos años Tata Colores Quítanos ya Una linda historia para soñar En tu brocha hay colores para conocer En tu mundo hay países para descubrir Y una mágica historia para ir a dormir Y una mágica historia para ir a dormir Y una magedster Y una mágica historia para morir ¡Tata Colores Canta Colores Mañana volverás Todos los niñitos Durriendo Estás Esta es Televisión Nacional de Chile Con el auspicio de Cruz Blanca Marca de protección Y eso, primera en Chile, un líder en el mundo Presentamos, edición central de 24 horas Fuera de peligro de muerte, se encuentra el joven que fue baleado frente a la casa del general Pinochet Testigos relatan los hechos La Corte Suprema nombró nuevo ministro para investigar el asesinato del senador Jaime Guzmán La UDI pide investigación del documento policial Una cuarta parte de los chilenos aún no tiene una opción presidencial Última encuesta da amplia mayoría al senador Eduardo Frei 24 horas en Cuba Amplio reportaje a la crisis política, económica y social que afecta a la isla de Fidel Con gran entusiasmo comenzaron las fiestas patrias Ambiente dieciochero invade todos los rincones del país A cero empatan la Universidad de Chile y O'Higgins en el Estadio Nacional Tendremos despacho en directo con Pedro Carcudo Muy buenas noches De inmediato vamos con el detalle de las noticias de este día Fuera de peligro de muerte, se encuentra el joven Cristian Zen Jordán Quien ayer fue baleado por la guardia que custodia la casa del general Pinochet